¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Es lunes 2 de agosto y estrenamos una semana que para unos significa el comienzo de su descanso y vacaciones y para otros supone la vuelta a trabajo. Y con este cambio de turno, el fin de semana que dejamos atrás ha sido intenso en desplazamientos. La operación salida más importante del año que se cerró a las 12 de la noche. En las carreteras gallegas, la vuelta a casa de ayer se produjo con normalidad. Están viendo el mapa de los puntos más conflictivos en cuanto a circulación en nuestra comunidad. El balance de este fin de semana no deja ningún muerto en la red viaria gallega, aunque sí 10 heridos. Y en el resto de España el balance es bien distinto. Hablamos de 18 muertos en la operación salida de agosto, contabilizados desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 8 de la noche. Según fuentes de la DGT, en estos siniestros otras 15 personas han resultado heridas graves y 7 han sufrido lesiones de carácter leve. Uno de los accidentes más graves ha tenido lugar en Salamanca, en la carretera A50, a su paso por Pelabravo, en el que han fallecido dos personas. En verano se multiplican los desplazamientos en coche, se multiplican los accidentes y sin embargo se reduce la donación de sangre. Un gesto solidario para el que sólo se requiere buena salud. Cuesta de la Tapia, o Burgo, a Coruña. Como cada cuatro meses, una unidad móvil de donación de sangre hace parada y fonda. Al final de las escalerillas, la sonrisa agradecida del médico. Cuestionario, revisión, algunas preguntas. La buena salud es requisito para donar. En la unidad toda atención es poca. Luis es uno de los habituales. Tengo seis años o siete, porque una vez cada cuatro meses no cuesta nada. Y si por lo menos ayudas a alguien, ni duele, ni molesta, y encima te dan, te dan, te dan alguna camiseta, algún bolígrafo, pues mira, te mandan un análisis a casa, ¿qué más quieres? Esas son sus razones. Busquen la suya. Se necesitan 500 donaciones al día para atender las necesidades de los hospitales gallegos. Acidentes, operaciones, partos difíciles... En Galicia necesitamos 500 donaciones diarias para hacer frente a la necesidad de todos nuestros hospitales, tanto a la cirugía programada, como a las urgencias, como a los trasplantes y a los tratamientos que necesitan algún componente de la sangre. Necesitamos todos los días 500 donaciones. Ese esfuerzo de una persona que se acerca a donar sangre, que son 10 minutos de su tiempo, va a permitir que se ayuden a tres personas a seguir adelante. No lo olviden, ver sangre puede dar miedo, pero necesitarla es aterrador. Les contamos ahora una buena noticia para Galicia. La siniestralidad laboral en nuestra comunidad cayó casi un 6% en el primer semestre del año en relación al mismo periodo del año pasado. Según los datos facilitados por la Consejería de Trabajo, los que sumaron un mayor descenso son los siniestros con consecuencias mortales, con una baja del 30%, mientras los leves se recortaron en un 6%. Si analizamos los datos por sectores, los índices más positivos proceden de la actividad industrial, que bajó un 9,10%. Únicamente el sector pesquero registró un aumento, que se situó en el 11%. Y seguimos en Galicia, donde el Ministerio de Fomento ha acordado la adjudicación de la ampliación del edificio terminal del aeropuerto de Peinador, en Vigo, por un importe de más de 45 millones de euros. La ampliación del aeropuerto supondrá una remodelación total del actual edificio terminal, que se distribuirá en cuatro plantas y pasará de la superficie actual, de unos 8.700 metros cuadrados, a una superficie de 26.000 metros cuadrados. Afestado Albariño vivió ayer su día grande con el nombramiento de los caballeros y damas del capítulo Serenísimo, un reconocimiento y una responsabilidad que este año recayó en el mundo de las artes y de la política. Entre otros, se sumaron a la fiesta el presidente de la Junta, Alberto Úñez Feijó, y el líder del PP, Mariano Rajoy, además de Manuel Fraga. Los cofrades del Albariño arroparon a las autoridades en un trayecto que los llevó al pazo de Fefiñans, donde un año más se desarrolló el nombramiento de los nuevos caballeros y damas del capítulo Serenísimo. Es el reconocimiento a una labor, una trayectoria profesional en la que has estado peleando por el Albariño. Hubo tiempo para aplausos, para encuentros y reencuentros, y también para los juramentos. La actriz María Castro, la escritora Soledad Puértolas y los conselleros Agustín Hernández y Roberto Varela pasan así a engrosar la lista de damas y caballeros dedicados a la promoción y defensa del Albariño. El acto, seguido por multitud de personas, fue el broche de oro de una fiesta, la número 58, por cierto, que agota ya sus últimas horas. Primera corrida de toros en la Monumental de Barcelona y como no podía ser de otra manera estuvo regada por la polémica de la prohibición de la fiesta que entrará en vigor en enero del 2012. En el exterior, anti y protaurinos midieron sus fuerzas e intercambiaron consignas en medio de un fuerte despliegue de seguridad. Ambos bandos se increparon con gritos e insultos, aunque la violencia verbal no derivó en física, por lo que la policía no tuvo que intervenir en ningún momento. Y mientras, en la plaza, ajenos a la que se estaba fraguando de puertas afuera, los diestros Juan José Padilla, Curro Díaz y Miguel Tenderos se enfrentaban a los toros. En el tendido, muy poca gente y luto para reivindicar la lidia. En pleno debate sobre la prohibición de los toros en Cataluña, la Monumental de Barcelona fue escenario de una corrida que anunciaba a los diestros José Padilla, Curro Díaz y Miguel Tenderos, aunque el cartel era lo de menos. La plaza presentaba una entrada muy pobre. Es la respuesta de quienes aplauden la medida aprobada en la Cámara Catalana. La polémica ha despertado la solidaridad entre los profesionales y anuncian que lucharán hasta el final. Empezar un camino juntos, la gente más representativa o parte de lo más representativo del toreo para defender y para exigir el sitio que merecemos en la sociedad. Y por si las movilizaciones no surtieran efecto, los toreros están dispuestos a emprender acciones legales. Es cuestión de reunirnos en otras ocasiones, de hablar también con abogados, con temas y ver un poco una dirección a seguir y ver qué se puede hacer. Muchos aficionados decidieron protestar a su manera, vestidos de negro en señal de luto por lo que consideran un asesinato a la cultura española. Pues seguimos hablando del mundo del toro porque un hombre ha fallecido este fin de semana en Valencia al sufrir una acogida en la tradicional fiesta del toro embolao. Precisamente una de las celebraciones que los abolicionistas y antitaurinos tienen ahora en el punto de mira. Es el instante en el que el toro embolado engancha a este hombre de 46 años. Instantes después cae al suelo y el animal se ensaña con él hasta seccionarle una arteria del cuello. El hombre falleció prácticamente en el acto. Lo dejó seco porque la cornada era de muerte de necesidad, es que murió en el acto. Era el segundo toro de la noche. La víctima había entrado poco antes en el recinto nada más salir el primer toro. Según han manifestado los miembros de la peña taurina, lo expulsaron hasta en dos ocasiones porque se dieron cuenta de que estaba ebrio. Estaba algo bebido porque lo habían llamado la atención los mismos de las fiestas, lo habían echado y él volvía. Y vino el toro, llevaba un bote de cerveza en la mano, se subió a una señal, el toro le dio dos o tres embestidas y lo tiró al suelo. Pero Juan no hizo caso ni a la policía local ni a la gente de la peña y volvió a entrar. Prácticamente murió allí. Fue muy fuerte. Lo embestió contra las farolas, se ensañó con él. Se ensañó. Le cortó el cuello y eso fue muy malo. Según el Ayuntamiento de Godella, el evento taurino cumplía todas las normas de seguridad. Los controladores aéreos han respondido al real decreto que regula sus condiciones laborales y que fue aprobado el pasado viernes. Y la respuesta es una posible huelga general. En el decreto se fijan los descansos de estos trabajadores estableciendo 30 minutos de reposo por cada dos horas trabajadas. El ministro de Fomento, José Blanco, amenazó a los controladores aéreos con recurrir a personal militar si en el curso de la eventual huelga incumplen los servicios mínimos que se fijen. Por su parte, los controladores votarán mañana la convocatoria de esa huelga. Hoy es el primer día laboral de agosto, pero para muchos agosto es sinónimo de vacaciones. También para los políticos. Durante unos días, la atención parlamentaria deja paso a la tranquilidad de la playa e incluso de los chiringuitos. Algunos comparten destino y deseos para estos días estivales. Es el caso de Rajoy y Feijó, que se van a las Rías Baixas para leer, pescar y hacer deporte. Zapatero tendrá que conformarse con saber cómo le ha ido a los otros. Por primera vez, el presidente del gobierno se queda sin descanso veraniego. El único paisaje que verá el presidente del gobierno este verano es el que se puede apreciar desde su despacho en la Moncloa. Zapatero se queda sin vacaciones. La crisis parece ocupar todo su tiempo. Tan solo disfrutará de un fin de semana que aprovechará para ir a León a ver a los suyos. Si el jefe se queda sin descanso, su equipo se resiente. La orden es que todos deben estar en sus respectivos ministerios antes del 20 de agosto. Más suerte tiene el líder de la oposición. Mariano Rajoy repite destino como cada año. El dirigente popular se subió a un coche, se puso delante de una cámara y explicó sus planes vacacionales. Por cierto, que no llevaba el cinturón puesto, aunque ya ha pedido perdón por ello. Rajoy quiere disfrutar de las Rías Baixas leyendo novelas y pescando. También visitando algún chiringuito. La misma intención tiene el presidente de la Asunta. Feijó se marcha a las Rías Baixas para leer y hacer deporte. Por su parte, sus oponentes dedicarán este pequeño suspiro para recorrer buena parte de la geografía gallega. Todos quieren tener las pilas cargadas a la vuelta. En septiembre comienza la carrera de las municipales. En México, los equipos de búsqueda han encontrado un tercer cadáver que podría corresponder a los españoles desaparecidos en el estado de Potosí. Por el momento, se han identificado dos cuerpos que corresponden a las hermanas Nuria y Neus Terrades. Los cuatro estudiantes españoles que desaparecieron la pasada semana al volcar la barca cuando intentaban cruzar el río Gallinas están intentando ser encontrados ahora. Las labores de búsqueda continúan en México para hallar a los otros dos desaparecidos, Irene Cabot y Francesc Espasa. El barquero y el guía que acompañaban a los jóvenes permanecen detenidos. Casi 2.000 militares han abandonado Afganistán. El contingente corresponde a las fuerzas holandesas que estaban y estaban desplazadas en la zona de Uruzgan desde agosto del año 2006. Pese a que la OTAN deseaba una prolongación de un año de la presencia de las fuerzas holandesas, el contingente holandés es el primero de los grandes países pertenecientes a la OTAN en salir de Afganistán, cerca de nueve años después del derrocamiento de los talibanes. Ahora los holandeses serán reemplazados por soldados estadounidenses, australianos, eslovacos y singapurenses. La Guardia Nacional Norteamericana ha comenzado un despliegue en la frontera de Estados Unidos con México en cumplimiento de una orden del presidente Barack Obama. Esta medida pretende reforzar la seguridad en una zona afectada por la inmigración irregular y asolada por la violencia de los cárdeles del narcotráfico. En total, 1.200 soldados se repartirán este mes entre los cuatro estados del sur del país por los que discurren los 3.100 kilómetros de frontera. El presidente dio la orden de despliegue en mayo, en los días inmediatamente posteriores a la aprobación de la polémica ley de inmigración del estado de Arizona, que en principio iba a permitir a los agentes de policía pedir documentación a los ciudadanos de los que se sospechara que se encontraban en el país de forma irregular. No habrá impunidad para los enemigos de la patria. Así de rotundo se ha mostrado Raúl Castro en su primera declaración pública sobre el proceso de excarcelación de los 52 presos de conciencia. Por su parte, el Parlamento cubano se ha reunido en La Habana junto a Raúl Castro y han anunciado una reducción del empleo estatal. El mandatario desveló que el Consejo de Ministros ha acordado un conjunto de medidas para acometer la reducción de las plantillas. El fomento del empleo por cuenta propia se contempla como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, ha asegurado. El presidente cubano subrayó la unidad de la revolución y el irrevocable carácter socialista del sistema político y social cubano. Hablamos ahora de Fórmula 1. Fernando Alonso se hizo el domingo con la segunda plaza en el circuito de Hungría. En la duodécima prueba del Mundial, el piloto español demostró que tiene serias aspiraciones al título. Weber consiguió el primer lugar y Vettel se hizo con el tercer puesto del podio. Fue una carrera llena de incidentes, pero el asturiano logró colarse entre los dos de Red Bull. A sólo 20 puntos del líder, que esta vez es Mark Weber, Alonso se recupera. Quedan siete carreras y el español lucha por el título del Mundial. Hablamos ahora de fútbol. Raúl González ha marcado su primer gol con su nuevo equipo, el Schalke 04. El ex del Real Madrid no se conformó con uno solo y anotó dos tantos en la final de la Total Cup. Raúl, que en el enfrentamiento contra Hamburgo había rozado la portería, esta vez no perdonó y lo hizo contra uno de los grandes, el Bayern de Múnich. En la segunda mitad, el excapitán Merengue fue sustituido llevándose la ovación del Bernis Arena. Y seguimos hablando de españoles. Carla Espullol seguirá dos años más en la selección española, a pesar de que el central barcelonista había anunciado su retirada de la absoluta. Un comunicado colgado en su blog anunció que está dispuesto a seguir a las órdenes desde el bosque. Tras el logro del título de campeones, la continuidad del dorsal número 5 era una de las principales dudas. Ahora el catalán de 32 años está disponible para, al menos, renovar con la selección el título de la Eurocopa. Nos vamos ahora a Catoira, donde los vikingos volvieron a conquistar el norte de la península. Un año más, las aguas del municipio Pontevedrés revivieron el desembarco vikingo y la batalla de las torres de oeste. El vino, la comida y el buen ambiente reinaron en la zona durante todo el día. Esta tradición se lleva celebrando desde el año 1960 y ya se ha convertido en una cita obligada del verano gallego. En menos de una hora regresa la información aquí en Galicia, en V Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!